Seguramente fuiste padre muy joven y te fue difícil, o quizás te tardaste un poco y sentiste que ya estás muy mayor para tener un hijo. Sin embargo, en cualquier caso siempre diste lo mejor de ti. ¿Recuerdas esa emoción cuando te enteraste que ibas a ser papá? Esa misma emoción es la que ahora te lleva a esforzarte todos los días por darle lo mejor a tus hijos. ¿Recuerdas también esas noches cuando tenías a tu bebé en brazos? Ahora tus hijos crecen, pero seguirás protegiéndolos y seguirás abrazándolos con los mismos brazos de papá primerizo. Tendrás siempre puesta la capa de superhéroe para salvar a tus hijos en cualquier momento, para llevarlos de la mano a conseguir sus sueños. Siempre serás ejemplo a seguir. Ejemplo de fortaleza, de voluntad, responsabilidad y respeto. Ejemplo de sabiduría cuando se trata de educar a tus hijos. No existe nada que pueda reemplazar los consejos de papá. Eres ejemplo de hombre, de padre y esposo. Gracias papá por tus enseñanzas. Gracias por esos halagos y también por esas reprendas. Gracias papá minero por ser aquel hombre que lleva su uniforme con orgullo en el trabajo y que a veces no celebra navidad, año nuevo, feriados o su cumpleaños con sus seres queridos, porque está dando lo mejor de sí en el trabajo para sacar adelante a su familia. Llevo y llevaré conmigo siempre todos tus recuerdos y consejos. Por ser como eres, gracias infinitas papá. Feliz día a todos los padres que conforman con la familia Misquimayo.